Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a atar la famosa Squirmy Wormy. Se las voy a mostrar. Es una mosca que en realidad simula un gusano y se usa bastante cuando hay crecidas de río. Es decir, si es que este verano salen a pescar y llueve mucho, al día siguiente vayan al río porque cuando el río crece, arrastra orillas de río que a su vez arrastra gusanos. Usualmente estamos todos acostumbrados a utilizar estos que son bastante rojos, sin embargo, en algunas ocasiones se requieren en colores café. Yo no tengo y vamos a atar. En este caso, este Squirmy Wormy o este material se compra así, se llama Squirmy Wormy, les voy a mostrar cómo viene. Hay de distintos colores, pueden tener colores de colores fuertes como Atractor o colores más naturales como este color café. Los venden en Chile en pesca total y también los pueden pillar en Aliexpress. Les cuento mi experiencia. Compré en Aliexpress. Tardaron seis meses en llegar. En pesca total se demoran con suerte dos días. Así es como vienen. Vienen como una peineta. Eso es un gran material. Tienen que comprar los Squirmy Wormy. Es importante que sea así. Si no tienen algo parecido, pueden usar chenil, que también funciona. Cortan un pedazo largo nomás y listo. De anzuelo, el que ven acá es un Firehole 637. El número 12. Este también lo pueden comprar en Firehole. Me gusta el tamaño del anzuelo porque no es muy grande o no es muy chico. Y la ventaja de este gusano es que no es importante el tamaño del anzuelo. Lo otro, para lograr fondo, voy a utilizar también bits o bolas de tungsteno de la marca Fargo. En este caso, en color negro. Idealmente, si pillan rosado, yo rosado no tenía, me parece. Solo tengo bans en rosado. Y son muy livianitas. Y aquí viene uno de los trucos. En la parte central, no sé si los gusanos han visto que en una parte el gusano más tirado, como hace la cabeza, tiene una banda un poco más clara. Pueden utilizar aquí Ice Dab V Pink o Chino, si quieren. Este también lo venden en Pesca Total. Pueden utilizar un poquito de rojo también o un café. Bueno, yo voy a utilizar rosado. Lo otro que voy a usar es un hilo blanco de 140 deniers. Pueden usar cualquier otro color. Como voy a usar dubbing, el color no me importa tanto. Notar que si usan dubbing, idealmente utilicen dubbing color rojo o algo similar. Muy bien. Para partir, lo que tenemos que hacer es poner la bola de tungsteno en el anzuelo. Y eso cómo se hace? Pasando el orificio más delgado de la bola de tungsteno por la punta del anzuelo. Y la parte o el orificio más grande hacia atrás. Y así, cuando lo giran, el orificio más pequeño da contra el ojo del anzuelo. De todas formas, no lo vamos a poner ahí. No importa. Se coloca primero. Ahora, con nuestro hilo, damos unas vueltas delante del tungsteno. Más o menos, un largo hacia atrás del tamaño del ojo del anzuelo. Que quede bien apretado. Estos anzuelos son bastante lisos. Para tratar es un poquito complicado, pero encuentro que para arriscarlos penetran muy bien en la boca de los peces. Por lo tanto, la cantidad de captura mejora. Una vez que doy unas cuantas vueltas ahí, me voy para atrás, paso el hilo por arriba nomás y doy otras cuantas vueltas por atrás. Aquí lo que estamos tratando de hacer es una base. El problema de este material es que es súper difícil de atrapar en un anzuelo. Y no duran mucho las moscas, pero con esta técnica que les voy a mostrar, tiende a ser más fácil el manejo. Con esa base queda firme la bola de tungsteno. Y ahora se puede aplicar el dubbing antes de montar el material. Que es como silicona. ¿Qué es silicona? Sacamos material. Estiramos nuestra bobina, ¿cierto? Dejamos expuesto el hilo. Pueden usar cera o no. Va a depender de sus propias preferencias. Hacen una aguja fina, lo más fina posible. De unos... 7 centímetros y medio, más o menos. Más o menos. Y así hacen una base de este color rosado atrás. Saltan hacia adelante. Pueden ayudarse con el dedo. Después vuelven a saltar hacia atrás. La idea es dejar más o menos cubierto el bit y el anzuelo con dubbing. Este dubbing va a evitar que el material de silicona ande girando y dando vueltas. Entonces cortamos aquí de la base. Que es como esta parte gruesa en la base. Justo ahí pegado es donde queremos cortar. Después pueden ajustar el tamaño del gusano al tamaño que quieran. Pero más o menos ese corte les da un tamaño. Tamaño usual de gusano. Una vez que ya lo tienen cortado, vuelven a agregar dubbing al hilo. En esta ocasión vamos a agregar un poquito de cera al hilo. Este hilo no es encerado. Hay hilos que vienen encerados. Se me perdió la bolita de cera. En la segunda pasada le puse algo de cera. Porque lo que quiero hacer es atrapar bien los pelos. Para que a su vez afirmen bien el material del Squirt Me Worm. Aquí ocupo muy poco dubbing. La idea nomás es que vestir el hilo. Y así poder atrapar el material de silicona sin problemas. Entonces, más o menos en la mitad, ¿cómo lo hago? Lo doblo ahí en la mitad. Hasta que más o menos las puntas cuadren. O al revés, hago cuadrar las puntas. Es más fácil, ¿cierto? Y aquí en la mitad, más o menos, lo pongo esa mitad sobre la bola. Y después, sin apretar, doy dos o tres vueltas. Y ahí recién tensa un poco. Y en cada vuelta que voy dando, tensa un poco más. Porque si no, les va a tender a girar. Pero como colocaron dubbing, es muy probable que no gire. Doy dos vueltas ahí. Me voy hacia adelante. Sin atrapar. Si se fijan, atrapé atrás solamente. Afirmo la silicona antes de soltar y doy dos vueltas. Eso es más o menos lo que quiero hacer. De ahí, está listo. Pueden colocar un poquito más para cubrir completamente. Eso va a depender del gusto de cada uno. Lo otro que pueden hacer es amarrar solamente adelante. Y dejarlo atrás suelto. Ya es gusto de cada uno. Pero con eso, si no apretan mucho, queda más o menos bien. So squirmy wormy. Pueden acortar un poquito, tal vez, pero no mucho. Los gusanos son relativamente largos. Y las truchas, sí se los comen. Si no, pregúntenle a un guía de Koyake que nos dio una charla hace un tiempo. Y comentaba que preguntaba, especialmente en el río Simpson. Les paso el dato. Después de un día lluvioso, utiliza mucho este patrón. Y que da muy buenos resultados. Después, levantan el pedazo de silicona y hacen un nudo justo detrás del ojo del anzuelo. Yo voy a hacerlo aquí otra vez más. Di cuatro vueltas, voy a dar cuatro más. Y así me evito andar poniendo pegamento. Corto y ya tenemos nuestro squirmy wormy. Les voy a mostrar los que ya tengo hechos y que me han resultado bien. Por ejemplo, tengo otro acá en que envolví totalmente, si se fijan, con tubing. También la bola de tungsteno. Y este en este caso lo hice con rojo. También los he hecho sin tubing. Pero aquí ya cuesta un poquito más amarrarlo. Sin embargo, la técnica es la misma. Pero sí pueden tener problemas que se les gira un poco. Ahí el truco es hacer una base de hilo al inicio. Poner la gotita, hacer el anaquilato. Y volver a amarrar. Y así sucesivamente. Y también los he atado con pesos de tungsteno de distinto color. Y en distintos tipos de anzuelos. Pero este anzuelo Firehole me gusta bastante. Así es como quiero. Es una mosca relativamente fácil de hacer. Si es que se saltan o utilizan este truco para que la gomita famosa o la silicona del gusano. No se mueva, no se corra, se fijan si tiro, no se va a ningún lado. Y esto me ha dado buen resultado y más o menos me duran las moscas lo suficiente para que operen todo el día. Eso era amigos. Si les gustó este video denle like. Ya se sabe la historia, ya saben cómo utilizarla y ya saben lo más importante, cómo atarla. Y lo otro para todos los amigos chilenos que pueden comprar estos materiales en la tienda de Pesca Total. Si compran en Pesca Total avísenlo a los amigos porque así me siguen mandando material y yo puedo hacer más moscas para mostrarles. Como por ejemplo este material me lo mandaron ellos. Los anzuelos Firehole y las bolas Firehole las compré con mi platita. Un saludo a los amigos de Pesca Total. Compartan este video. No olviden que estoy dando salidas de Pesca Guida y que todavía estoy vendiendo calcamonías del canal para todos los que me quieran apoyar. Será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!